¡Suscríbete al canal! Quede con nosotros en esta gran noche de cita con el más allá. Saludos para todos ustedes. Nos gustaría saber de dónde nos están viendo, dónde nos están escuchando. Y también si nos hacen el gran favor, muchachos, de suscribirse aquí al canal. Recuerde suscribirse, activar la campanita. Y también, muchachos, nos ayudaría mucho si comparten esta transmisión ahí en sus diferentes redes sociales. Como también nos ayudaría mucho que nos dieras un like aquí en esta transmisión completamente en vivo para todos ustedes. Gracias, de verdad, a la gente que se está conectando, a la gente de Guadalajara, a la gente de Monterrey, a la gente también de Ramos Arispe, Coahuila, que tenemos por allá, a la gente de Chihuahua, a la gente de Tijuana, obviamente a la gente de aquí de San Luis Potosí, desde donde estamos transmitiendo, que les mandamos un gran saludo para todos en las diferentes colonias, diferentes municipios. También les damos la bienvenida aquí a Cita con el Más Allá. Gracias, de verdad, muchachos, a todos ustedes por estar con nosotros en esta gran noche. Recuerden que pueden estar también con nosotros en las diferentes redes sociales. Pueden buscarme en TikTok como Rubén Flores 97. En Instagram estamos como Rubén Flores 97 igual. Y en Facebook mi página es Rubén Flores 97.7. Prácticamente todas mis redes sociales son Rubén Flores 97, para que nos haga el favor de seguirnos y así estar enterado de todo lo que vamos a estar pasando en este programa que es Cita con el Más Allá. Pero mientras tanto, pues nos daría mucho gusto que toda la gente se suscribiera aquí al canal. Suscríbanse, muchachos, activen la campanita para que les aparezca el aviso de cuando estamos transmitiendo completamente en vivo aquí en Cita con el Más Allá. Gracias a todos, así que bienvenidos. Y pues bueno, comenzamos este gran especial de Leyendas Potosinas. Saludo para todos ustedes. Y si alguien tiene alguna leyenda o alguna historia que narrarnos, pues bueno, nos daría mucho gusto que nos la mandaran por medio de inbox. Muchas gracias a todos ustedes, así que bienvenidos. Mi nombre es Rubén Flores y esto es Cita con el Más Allá. Desde siempre han contado que en lo que es el Palacio Municipal, han visto al fantasma de un monje encapuchado. La primera vez que yo oí de eso fue por plática de un señor que trabajó allí muchos años como velador. Él era un viejito que contaba muchas historias y a mí me sorprendía o más bien me asustaba a esa del monje. Ahora de mayor, uno ya no se asusta tan fácilmente con lo que cuentan de los fantasmas y los aparecidos, a no ser que se la apareciera uno, y también con la edad y con el interés por las cosas, uno piensa mejor y duda de las leyendas, ¿no? Esto lo digo porque sabemos que ese edificio histórico, antes de ser Palacio Municipal, fue la Casa del Obispo y más antes fueron oficinas y escuelas. Entonces, para que digan que se aparece un monje debe de ser de los tiempos de la Casa del Obispo. Y luego cuando la revolución, el municipio la expropió porque quedó muy dañada por causa de los carrancistas. Algo así dice la historia. Pero la leyenda, me acuerdo que Don Toño, el viejito nos contaba, que muchas veces a él y a otros compañeros les tocó ver en la noche, algo así como la silueta de un monje que iba todo cubierto con su túnica o sea encapuchado, por decir. Cuando ellos estaban en la entrada, en el patio central o haciendo la ronda, escuchaban como cantos o rezos, y era cuando veían al monje que caminaba con una vela en la mano y en la otra llevaba una biblia y un rosario. Cuando Don Toño entró a trabajar de velador, le contaron esa leyenda y no la creyó hasta que le tocó ver al monje con sus propios ojos. Él y sus compañeros al principio se asustaban, pero luego se acostumbraron o se dieron cuenta de que no era más que la semejanza de un monje del pasado que no le hacía mal a nadie. Uno de los compañeros de Don Toño era más aventado y una noche se atrevió a seguir al monje para ver dónde mero desaparecía. Bueno, siempre empezaba bajando las escaleras y luego se metía por uno de los cuartos, pero aquella noche el compañero de Don Toño lo siguió y buen susto se llevó cuando vio que el monje atravesó una pared que da con la catedral. Parece que antes hubo una puerta, pero está tapeada. O sea que el fantasma bajó las escaleras, entró a un cuarto por una puerta normal y luego se perdió cuando atravesó la pared. Al otro día, ese señor fue a la catedral a preguntarle al sacristán si sabía lo del monje que atravesaba paredes, pero el sacristán no le quiso decir si sí o si no. Eso es lo que nos platicaba Don Toño y esa misma plática o leyenda ya le he oído en otras generaciones y de otras gentes que cuentan lo mismo, siempre de un monje encapuchado que se aparece en el palacio y atraviesa la pared que da con la catedral. Y también he oído que en la catedral hay varios sacerdotes y obispos enterrados. Entonces se me ocurre pensar que la aparición del monje encapuchado puede ser la ánima de uno de sus padres u obispos. Y también he oído que la aparición del monje encapuchado puede ser la catedral. Más leyendas, si el cementerio del Saucito o el centro de las artes donde estuvo la antigua penitenciaría. En el panteón se ofrecen recorridos nocturnos de leyendas compuestas en escena, mientras que en el centro de las artes se dan recorridos por las instalaciones con explicaciones de la historia del edificio y ocasionalmente de sus leyendas más conocidas. Cuando la gente les pregunta a los guías, Por un lado, cualquier cementerio es objeto de leyendas de misterio, de fantasmas y de terror. Por otro, una expenitenciaría, más bien es un lugar de testimonios de dolor, testimonios de tortura. Algunos de los testimonios con ex-reclusos mencionan situaciones anormales que para ellos fueron normales y no les dan un contenido misterioso. Por ejemplo, recuerdan gritos, quejidos, ruidos, ladridos, pero creen que eran de reos en proceso de tortura o de perros de los vigilantes haciendo las rondas diurnas o nocturnas. Si recuerdan que cuando los perros aullaban de modo lastimero, todos los reclusos sentían un temor inexplicable, mientras que los que se encontraban en tratamiento psiquiátrico se alteraban más de lo normal. Ninguno parece recordar o admitir situaciones misteriosas como apariciones fantasmales o ruidos de ultratumba. Sin embargo, cuando iniciaron los trabajos de remodelación de la expenitenciaría para transformarla ya en el centro de las artes, empezaron a contarse historias misteriosas. Por ejemplo, los trabajadores afirman sentir presencias, sentirse observados cuando no había nadie más. Y eso les inquietaba. Durante la remodelación fueron descubiertas varias osamentas debajo de los pisos de algunos edificios y cada vez se llamó Alina para que los levantaran y los reconocieran. Curiosamente, en esos lugares era donde los trabajadores decían sentir presencias y sentirse observados. Un par de días antes de la inauguración oficial, puesto que iba a venir el presidente de México, llegó como avanzada el Estado Mayor Presidencial para vigilar que todo estuviera en orden y no hubiera riesgos de ningún tipo. La gente del Estado Mayor traía perros adiestrados para encontrar explosivos y cosas por el estilo. Hicieron varios recorridos por todos lados y cada uno de los rincones del edificio, sin que los perros se alteraran. Sin embargo, cada vez que querían entrar al área de danza, los perros aullaban y se negaban a atravesar la puerta. Los mismos policías vieron esto como algo inexplicable y tuvieron que hacer la inspección en el interior sin la ayuda de los perros. No encontraron nada de peligro en lo que antiguamente fue el área de dormitorios. Ya estando en el centro de las artes, en funciones, también se fueron dando casos de situaciones inexplicables. Por ejemplo, durante los recorridos turísticos, mucha gente dice que al pasar por donde estuvo el antiguo comedor se percibe el olor a comida, olor a rancio. Asimismo, mucha gente afirma sentir temor en ciertas áreas y más cuando los niños lloran sin motivo alguno, principalmente al andar en la parte trasera, en el oriente del perimetral, un largo pasillo entre dos bardas de piedra muy altas que rodea todo el edificio. Otro ejemplo de situaciones misteriosas son los testimonios de gente que ha tomado fotografías y selfies y cuando las ven en sus computadoras o las imprime, nota que alguien más estaba allí, alguien que no era parte del grupo y que no recuerda haberlo visto durante el recorrido. En el caso de otras fotos, se ven pequeños círculos de luz llamados orbes, pero esto no es misterio porque se ha comprobado que son efecto y defecto de las cámaras digitales. Se cuenta que una vez que andaba una familia de visita, los niños un poco aburridos con las explicaciones del guía, se pusieron a jugar pelota mientras el recorrido pasaba por el jardín de los pirules. De pronto, la pelota desapareció misteriosamente en el aire para reaparecer minutos después, toda enlodada, cuando el lugar estaba seco y no había soquete por ningún lado. Nadie supo explicar ese fenómeno. Muchos empleados también cuentan historias de cosas extrañas que han sentido o les han sucedido. Por ejemplo, una de las intendentes llegaba temprano a su trabajo y ponía en orden las oficinas que le correspondían. Terminaba en una y se iba a la siguiente, pero escuchaba ruidos y regresaba a la que ya había aseado para darse cuenta de que las sillas estaban movidas, cuando minutos antes y sin que hubiera alguien más a esas horas, ella misma las había acomodado en su lugar. Muchos de los vigilantes cuentan que en el perimetral han visto dos perros negros que no pertenecen a nadie y no tienen razón de estar allí. Algunos explican, incluso, que al ver a tales perros les ha dado miedo porque echan lumbre por los ojos y espuma por la boca. Muchas cosas pueden ser sugestiones o inventos de la gente, pero hay otros misterios inexplicables que han ocurrido. Por ejemplo, las cámaras de vigilancia una noche captaron movimientos extraños en el estacionamiento trasero. En el video se veía claramente que llegó un automóvil, entró y fue directamente a estacionarse. Entre tanto, un bote de basura junto a la puerta se movió solo, cruzando de lado a lado. Cuando el vigilante se dio cuenta de eso, de inmediato envió a otros compañeros a ver quién más andaba por allí y resultó que no había nadie más, que la persona que acababa de llegar en su automóvil era un visitante. Revisaron el bote de basura y no había nada en lo que pudiera haber movido. Posteriormente se analizó el video y nadie pudo explicar la causa de ese movimiento. No sabemos si el video todavía existe o fue borrado al revisar la cinta. Hay áreas de la expenitenciaría que se mantienen inalteradas y no han sido remodeladas para el centro de las artes. Una de ellas es el antiguo reclusorio de mujeres. No es un lugar abierto al público y solo en ocasiones se hacen visitas guiadas, pero se dice que allí han visto siluetes de mujeres, sombras u oído lamentos. Lo más sobrenatural es la manifestación de una persona decapitada que camina entre unos pasillos. ¿Creen que es el fantasma de una mujer vestida con una bata de color gris? Bien sabemos que para ser artista y creador se requiere sensibilidad y desarrollar de manera especial cualquiera de los cinco sentidos, pero no por contar con esa sensibilidad se desarrolla el sexto sentido y se es sensible a lo paranormal. Dice que aquel espacio lóbrego y de opresión que fue la penitenciaría se transformó en un espacio de expresión en las diversas manifestaciones artísticas. Al lugar se le incluyó una dinámica tan distinta a lo que estuvo destinado originalmente. Pero algo, un algo del pasado tenebroso queda allí y sigue presente. Y ese algo en el interior del centro de las artes es todo aquello que se dice que sucede y es considerado como paranormal o extrasensorial. No es poca cosa. Y si solo cuestión de preguntarle a los guías, al personal, a los vigilantes, a los maestros o a los estudiantes sobre historias lúgubres que trascienden la leyenda porque están vigentes, es decir, mucha gente ha visto o escuchado cosas que ven más allá de la lógica o la explicación. Si al concluir la función nocturna de una obra o concierto mientras caminas hacia la salida por los pasillos, un tanto silenciosos, sientes algo raro o crees ver una sombra o escuchar algún ruido, no te asustes, son cosas de ese algo que sigue allí de manera intangible en el centro de las artes. Dicen los que saben que en todos los teatros hay fantasmas y que pasan cosas raras. Esto lo digo, tocante al Teatro de la Paz, donde a mí me tocó ver algo muy raro que no entendí y ahora, muchos años después, todavía no entiendo. Y me queda como un asunto de misterio. Lo que voy a contar pasó cuando estábamos chiquillos mi hermana y yo. Fue una vez que mi mamá tenía que ir a las tiendas y nos dejó una tarde con mi tío Juan en el Teatro de la Paz. Él trabajaba allí. Llegamos al teatro en la tarde y mi mamá nos dejó encargados con mi tío Juan. Estaba cerrado el teatro. Nada más estaba él y otro señor que andaba barriendo y trapeando. Mi tío estaba en sus horas de trabajo y nos dijo que nos estuviéramos quietos sin andar correteando ni haciendo travesuras. Primero, nos dio un paseo por todo el teatro y prendió las luces. Me acuerdo que se veía muy bonito. Era la primera vez que nosotros veíamos el teatro por adentro. Luego, él siguió con su trabajo y mi hermana y yo nos quedamos en la entrada donde es el vestíbulo. No me acuerdo si estábamos jugando o qué, pero de repente empezamos a oír que tocaban un piano y sonaba muy bonito. Fuimos a asomarnos por una puerta. Las luces del escenario estaban prendidas y se oía el piano, pero no supimos dónde estaba la persona que lo tocaba ni tampoco vimos el piano. Luego, oímos ruidos raros y nos dimos cuenta de que la estatua de la bailarina ya no estaba en su lugar, pero una mujer muy bonita estaba bailando sola, dando vueltas y vueltas. Luego, se metió al teatro por una de las puertas, se subió al escenario y siguió bailando. Mi hermana y yo nos sentamos en las butacas de atrás y vimos todo hasta que la bailarina dejó de bailar, cuando el piano dejó de tocar. Hasta aplaudimos al final porque en la escuela la gente aplaudía cuando terminaba un evento. Luego se apagaron las luces y nos salimos de allí para volver al vestíbulo. La estatua de la bailarina estaba otra vez en su lugar. Más tarde, mi tío Juan vino a donde estábamos y juntos esperamos hasta que llegó mi mamá por nosotros. Esto que les cuenta suena como leyenda. También lo leí en un libro y lo que dice es cierto, porque así lo cuenta la gente, porque así lo vi yo, también lo vi mi hermana. Y ella se acuerda muy bien de eso, pero estábamos chiquillos y no sabíamos que eso de la bailarina y el piano era como pura leyenda. No, nosotros pensamos que una muchacha muy bonita estaba bailando. Y no sabíamos eso de los ensayos y cosas así. Y cuando le contamos a mi tío Juan aquella misma tarde, me acuerdo que él se puso pálido, pálido y nos dijo que no nos asustáramos, que no era nada. Varios años después salió esta plática una noche de cena en familia. Y mi tío Juan nos preguntó si en verdad nos acordábamos de la bailarina. Mi hermana y yo dijimos que sí. Entonces él nos contó que lo que vimos no fue una bailarina de carne y hueso, sino algo así como el fantasma de esa bailarina de la estatua, que se pone a bailar sola con el sonido del piano cuando no hay nadie en el teatro. Aunque sí hay siempre un vigilante o velador. Nos entró la curiosidad y le preguntamos eso del piano que oímos tocar y nos dijo que eso del piano que toca solo en las noches, o mejor dicho, la música de piano que se oye cuando no hay nadie, es algo muy antiguo y que todos los veladores lo han oído. Y no les da miedo porque saben que las paredes oyen, que las paredes guardan sonidos que luego se reproducen. Y también nos contó que dos o tres veces al año cuando no hay nadie en el teatro y suena el piano, la bailarina de la estatua se convierte en una mujer de carne y hueso, se pone a baile y baile hasta que la música del piano se apaga. También nos dijo de un señor que antes trabajaba allí de noche, Don Lupe se llamaba, que una vez oyó un ruido en el vestíbulo y fue a ver que era nada. La estatua de la bailarina se había movido sola, viendo a una pared, no a la entrada como siempre está, o sea que se movió la estatua pero no el pedestal donde está parado. Como le digo, la gente de los teatros cuenta cosas de fantasmas y cosas que no se pueden explicar. Mi hermana y yo vimos a la bailarina de la estatua bailar y también oímos el piano tocando solo. Ahora sabemos que esos son de los misterios del Teatro de la Paz. El Teatro de la Paz Hace algunos años llegué a vivir a la casa de una tía. Mis padres salieron de la ciudad por cuestiones de trabajo y por estudio mi tía me apoyó dejándome quedar en su casa. Cuando llegué a las instalaciones me di cuenta de que era una casa muy antigua, poco frecuentaba yo a mi tía, por eso no tenía idea de cómo vivía, sin embargo el hecho de que aceptara apoyarme significaba mucho para mí. La habitación era sensacional, demasiado grande con bastante decoración y una orden impecable, los demás espacios no se quedaban atrás, todo era sumamente amplio y ordenado. Cuando terminé de instalarme, salí al hermoso jardín que tenía la casa. Decidí que ese sería mi espacio favorito. Mi tía vivía solo con su perro a quien traté de ganarme ya que era muy desconfiado. Al llegar la noche, terminé agotado por la mudanza y me dispuse a dormir. Durante la madrugada me despertó un frío incontenible y al pararme me di cuenta que dormía en el jardín. Por el momento no me asusté ya que relacioné que como me había encantado, era posible que Sonámbula había llegado hasta ahí. Regresé a la cama y dormí. Los siguientes días al despertar comencé a encontrar en la habitación juguetes de niños y cuando intentaba mostrárselos a mi tía, desaparecí. Me comencé a sentir nervioso al pasar de los días. En una ocasión decidí ir a nadar y dentro de la alberga sentí que unas pequeñas manos me jalaban, como si quisieran ahogarme. Forcejeé y logré zafarme, salí despavorido y le conté a mi tía, quien por supuesto no me creyó y me dijo que tenía que dejar de ver tanta televisión. Entre todo mi estrés me acosté por un momento en el jardín para pensar si lo que me sucedía era real o solo era producto de mi imaginación. En ese momento vi claramente a un niño parado frente a la ventana de mi habitación, la cual tenía vista al jardín que era en donde yo me encontraba. Corrí para ver de quién se trataba, pero había desaparecido. Comencé a insistir a mi tía sobre todo lo que había sucedido. Necesitaba una explicación, la cual llegó en ese momento. Cuando mi tía compró la casa, construyó un alberga en el jardín y cuando escarbaron, encontraron huesos humanos y ropa de niños. Ella nunca dio parte a las autoridades y pidió se deshicieran de ellos tirándolos a la basura. Y explicó que ella también veía niños correr por toda la casa e incluso los escuchaba reírse, pero como se sentía arrepentida por lo que había hecho, les había tomado afecto y ya no se sentía tan sola. De inmediato busqué a una persona que nos ayudara a liberar esas almas que se encontraban encerradas en ese lugar y sucedió que al momento de su liberación, mi tía falleció. Nos explicaron que ella estaba muy enferma, pero como tenía pendientes, no podía descansar. Mi familia y yo nunca lo supimos hasta ese día que llegué por casualidad. Un tío de mi mujer Mi mujer trabajó muchos años en donde ahora es el Parque Tangamanga 1. En esos terrenos estaba la hacienda de la Tenería, que por muchos años estuvo medio abandonada, hasta que el gobierno los expropió para convertirlos en parque. Arreglaron lo que era la casa grande de la hacienda y también una de las trojes, donde ahora están las oficinas. A ese tío de mi mujer, que murió hace como 10 años, le gustaba platicar cosas de miedo y siempre platicaba una historia que nos aseguraba. A él le tocó ver cuando trabajó en esas tierras. Y decía que lo vio varias veces. En las noches de verano, cuando había luna maciza, siempre pasaba un carretón por donde antes hubo un camino de herradura, que llegaba a las trojes y a la casa de la hacienda. Él y sus compañeros veían ese carretón pasar, pero sabían que no era cosa de este mundo, sino algo así como una cosa fantasmal. O sea que el carretón no era real. Ya no era real, pero debió haber sido real muchos años atrás, cuando la hacienda era productiva. Contaba que pasaba el carretón y se oían quejidos de gente y también las pisadas de los caballos o mulas que lo jalaban. Hasta se oían los latigazos del carretonero. Seguía y seguía su camino, el carretón, hasta que se metía o se desaparecía en una de las trojes. Y también nos contaba que cuando pasaba olía muerto a cadáveres, pero que no era el mismo tufo apestoso de las pieles que encuentran. Y luego nos contaba que gente de más antes explicaba que lo de ese carretón fantasmal tenía que ver con una desgracia que pasó hace muchos años aquí en San Luis. Una desgracia causada por una enfermedad que mató a mucha, pero mucha gente. O sea que hubo una epidemia y se murieron muchísimas personas, entre ellas trabajadoras de la hacienda de la Tenería. Entonces, cuando tocó esa epidemia, cargaban a los muertos en el carretón y primero los llevaban a un atroje de la hacienda. Habrá sido para contarlos o reconocerlos. Y luego ya se los llevaban a darles cristiana sepultura en el panteón. Eso es lo que nos contaba el tío de mi mujer. Pero yo también he escuchado cosas parecidas de gente que dice haber visto esa carreta en lo que ahora es el parque, en la avenida grande ahí por donde está el Teatro Carlos Amador. O sea que hay gente, trabajadores o visitantes que se quedan hasta muy tarde porque hay evento en ese teatro, que ha visto que pasa un carretón viejo y que el aire huele muy feo cuando pasa. A los que no saben esta historia, se les hace raro que un carretón pase por ahí, pero los que así saben mejor se santiguan como respeto a los muertos y a la muerte. Gracias por ver el video. Gracias. Los minerales de Cerro de San Pedro estaban en auge y como llegaban muchos buscadores de oro, el comercio era próspero. Las autoridades dispusieron el arreglo de dos principales corrientes. Una de ellas venía por el suroeste y formaba permanentemente lo que se llamaba los Charcos de Santana. Por aquellos tiempos llegó a San Luis una bella mujer. Se decía que procedente de Real de Charcas, a quien sus padres habían querido educar en la mejor escuela del lugar, que era de muy buenos modales. Además, dada su singular belleza y su bien formada educación, pronto fue cortejada por muchos galanes, de tal suerte que pronto contrajo matrimonio con el hijo de un próspero minero. No obstante, su nuevo estado seguía siendo cortejada por hombres que no dejaban de admirar su belleza y así un día cedió a las propuestas de un apuesto galán. Cuando el esposo se enteró, quiso vengar su afrenta y con este propósito llegó a su casa en el momento en que se encontraban juntos los amantes. Pero ella, en un momento decisivo, mató a su esposo y al amante, deshaciéndose de los dos. Huyendo de la justicia, llegó a San Luis, donde se dedicó a la vida galante. Poco tiempo después, le nacieron dos bellos gemelitos, que ella cuidó con esmero hasta la edad de un año. Tiempo en que se dio cuenta que mucho le estorbaban y en más de una ocasión pensó en deshacerse de los pequeños. Por fin, un día en que el calor era sofocante, se fue a bañar a los charcos de Santana, llevando consigo a los niños. Una vez dentro del agua, los soltó, llevándoselos la corriente. Inmediatamente se arrepintió y quiso salvarlos, pero ya no le fue posible. Y ella misma estuvo a punto de ahogarse. Cuando volvió en sí, pedía gritos, desesperada, como loca, le salvaran a sus hijos. Por fin, ya establecida, se pasó el resto de su vida buscando en los charcos de Santana, en las corrientes, en el río de Santiago, donde desembocaban todas las corrientes de San Luis, siempre buscando a sus hijos, culpándose de haberlos ahogado. Esto dice la historia, y la leyenda sigue. La leyenda de la Llorona es de tradición nacional, forma parte de nuestro folclor, y tanto en México, capital de la república, como en casi todas las provincias del país, tiene una versión particular de esta leyenda. Con frecuencia, los hechos de este personaje se desarrollan en las cercanías de un río, o de una laguna, o en un día de lluvia. El caso es que siempre hay agua de por medio. Esta Llorona difiere de las demás en algunos aspectos. Por eso, es nuestra Llorona Potosina. Por calles estrechas de la ciudad, aparecía una mujer con albo vestido y manto. Al caminar, dejaba una estela que emanaba reflejos luminosos. Deambulaba generalmente después de las 12 de la noche, aunque no siempre como fantasma, porque cuando se dejaba ver, normalmente tenía el aspecto de una persona común y corriente. Si bien, no era casual que una dama caminara sola a esas horas, los caballeros noctámbulos la saludaban y ella contestaba con gracia, siguiendo apresurado su camino. Dicen los que dicen, que conocieran a los que dicen haber hablado con los que la conocieron, que tenía un rostro hermoso y melancólico. Tiempo después de que pasaron ciertos acontecimientos que diremos en el curso de esta narración, se llegó a la conclusión de que ella era una persona conocida en ciertos círculos sociales con el nombre de Lucía, ya que de día visitaba personas, amigas que ignoraban que fuese la llorona. Ocurría la coincidencia de que siempre que esta mujer paseaba por las calles, hacia el río Santiago en las orillas de la ciudad, se oía el prolongado y lastimero grito. Una y otra vez. Al día siguiente, la gente comentaba, que cosa más curiosa y más casual. Anoche encontré por una estrecha calle del rumbo de Santiago a Lucía y al perderla de vista escuché un llanto semejante al que dicen que hace la llorona. Y otras personas comentaban, yo también escuché un lamento, yo también. Esto sucedía con bastante frecuencia. Cierta vez, en la que se organizó una tertulia en la casa de la familia zarzosa, donde se habían reunido varias amistades, estaba también Lucía. Se veía contenta, hasta risueña. No obstante, algo extraño reflejaba su rostro. Como una preocupación o un lejano recuerdo que le entristecía. Iba sola, como siempre asistía a cualquier lugar. No se le conocía a pariente alguno. Vivía sola en una casita en los aledaños del barrio de Santiago, al norte de la ciudad. Muy cerca del río del mismo nombre. Nunca se supo el origen de Lucía. Era una mujer joven y bella, envuelta en un halo de misterio. Ella nunca habló de su procedencia. Tal vez porque nadie se lo preguntó. Eran las 12 de la noche. Muy tarde para aquellos tiempos en que la gente acostumbraba a recogerse temprano. Quizá porque las calles no estaban iluminadas como ahora y la vida era lenta y tranquila. Lucía se despidió de las personas reunidas en la tertulia. No bien había salido de la casa cuando se dejó ir un lamento largo y tenebroso clamando por sus hijos. ¡Ay, mi hijo! ¿Dónde está, mi hijo? ¡Ay! Todos los que permanecieron en la casa referida quedaron como petrificados, paralizados por el terror. Hubo un largo silencio. Cuando pasó el pánico y volvió la tranquilidad, algunos comentaron. Y la pobre Lucía se fue sola. Alguien dijo en tono de broma, ¿no será ella misma la llorona? Todos se rieron porque el chiste les causó gracia. Menos a una mujer que tenía dotes de clarividencia y que ya había notado en Lucía algo extraño, algo que le hacía sentir como que no pertenecía a este mundo, que aquí estaba para purgar una pena. La clarividente sabía que Lucía bien podía ser la mismísima llorona. Una noche cerrada, en que no brillaban las estrellas. Una de esas noches en que el frío es intenso y la lluvia pertinaz, asistió Lucía a una de esas acostumbradas tertulias provincianas, amenizada con piezas de violín, piano, cantos, nutrida con exquisitas viandas y endulzada con variados postres. Un elegante joven, ataviado con traje de fina procedencia inglesa, vio a Lucía por primera vez y quedó impresionado ante su extraña belleza, cuyo rostro resaltaba emergiendo de un ropaje coloreado en varias tonalidades de azul cobalto, envuelto en una capa tornasol bordada con perlas. El joven elegante miraba, extasiado aquella belleza etérea. Llegó el momento en que Lucía debía retirarse. Él se ofreció para acompañarla a su domicilio, a lo cual accedió ella después de insistentes ruegos tanto del joven como de los anfitriones. Subieron al coche tirado por un caballo y tras de caminar un rato, cuando se oyeron sonar a lo lejos las doce campanadas, Lucía dijo de repente, aquí me bajo, alguien me espera. Y sin hacer parar el coche, bajó de él y tendió un vuelo tenue con un vestido luminoso casi pegado al suelo. Pero enseguida se escuchó el grito lastímero, que se perdió en la distancia. En medio de la lluvia nocturna, el joven quedó paralizado de miedo. Después dio un fuerte chicotazo al corcel y a carrera tendida se alejó de ese lugar. Contó todos lo acontecido. Unos le creyeron, otros no. Pero la verdad es que Lucía jamás volvió a aparecer por ningún lado. Sin embargo, hay quienes aseguran que todavía hoy han oído el triste lamento de la llorona potosina. ¡Ay, mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? ¡Ay! El antiguo hospital se encontraba entre los barrios de El Montecillo y de San Sebastián, cerca del costado sur del Templo de San José. Cuentan que entró a formar parte del personal una enfermera llamada Eulalia, de buena presencia, quien desde el principio dio muestras de profesionalismo y diligencia. Por lo tanto, se ganó la simpatía y el aprecio del personal médico y administrativo. Eulalia repartía su tiempo entre su trabajo en el hospital y en atender a su familia, que consistía en su madre y dos hermanos menores. Llevaba una vida tranquila, sosegada y al mismo tiempo activa. Nada perturbaba el horizonte de esta eficaz mujer. Años después, se inauguraba un flamante hospital con el nombre de Hospital Central Doctor Morón Esprieto y a este hospital pasó la mayor parte del personal del antiguo hospital civil, entre el que se encontraba Eulalia. A este mismo lugar, llegó a hacer sus prácticas profesionales un doctor de nombre Joaquín, quien al poco tiempo de conocer a Eulalia, la hizo su novia. Duraron un tiempo así y como todo marchaba bien, Joaquín le propuso matrimonio a la inocente enfermera, ella aceptando. Solo como condición, el joven doctor le pidió que lo esperara seis meses porque tenía que tomar un curso de medicina en Monterrey. Pasó el tiempo y cuando estaba por cumplirse el lapso, Eulalia, con la ilusión de que pronto se casaría, compró el vestido de novia. Al mismo tiempo, en el hospital hubo un baile y cuando le preguntaron a Eulalia si asistiría, ella dijo que no porque no estaba su novio Joaquín. Uno de los doctores le dijo que estaba equivocada porque Joaquín se había marchado a Monterrey a casarse. Tal noticia derrumbó a Eulalia cambiándola por completo. Trataba de mala gana a los pacientes, no les daba sus medicinas y se dice que muchos murieron por su negligencia. Transcurrió el tiempo y la enfermera tras una penosa enfermedad murió en el mismo hospital donde trabajaba. Se cuenta que desde entonces en ese hospital se aparece una enfermera pulcramente vestida de blanco y que de vez en cuando atiende pacientes. Una mañana entró una de las nuevas enfermeras al cuarto de un paciente y lo saludó. ¿Cómo está? ¿Cómo pasó la noche? Bien, gracias a Dios y gracias también a la enfermera que pasó en la noche a inyectarme. La enfermera muy extrañada le preguntó quién lo había inyectado. A lo que el paciente le contestó una enfermera vestida de largo con su ropa bien almidonada. Aún cuando la nueva enfermera sabía que no podía ser nada dijo al paciente. A la hora de comer le comentó esto a una de las enfermeras que más tiempo llevaban trabajando en el hospital quien le contó la historia de la enfermera Eulalia. Seguramente es la planchada. Le decimos así porque siempre anda muy almidonada con la bata bien planchada. Jamás se la arruga ni se la ensucia. También se aparece en los pasillos y se introduce en los cuartos de los pacientes. Varias de las enfermeras y de los doctores la hemos visto. Hoy en día en el hospital central ya se han acostumbrado a ver deambular por los pasillos o saber que ha entrado en los cuartos de algunos pacientes a una enfermera con su vestido largo, blanco, impecable y almidonado. Incluso nadie duda que alguna vez haya asistido como ayudante en las operaciones que los nuevos médicos practican en el quirófano. Pues fue precisamente en la sala de operaciones en donde Eulalia empezó su trabajo de enfermería. ¿Alguna vez has escuchado la leyenda de la bruja Lamaltos? En definitiva esta es una de las leyendas más populares de la capital potosina que hasta el día de hoy sigue viva. Por allá del siglo XVII vivió en San Luis Potosí el señor Diego de Malto nombrado alcalde de la zona de Santiago del Río. Su descendencia fueron 17 hijas todas mujeres sin embargo todas las propiedades del hombre quedaron a nombre de María Ignacia Martínez de Malto. Desde ese momento empezaron a correr los rumores de que María practicaba las artes obscuras y así había convencido a su padre de dejarle toda su herencia. Sea como sea María se convirtió en una de las mujeres más poderosas del estado obteniendo un lugar en la sociedad potosina. Además la mujer destacaba por su belleza y un importante puesto dentro de la inquisición. Cuenta la leyenda que en esos tiempos existía el toque de queda en la capital potosina pero para Lamaltos no. A altas horas de la noche la mujer salía en una carreta conducida por dos caballos negros. El rechinado sobre las aristas de las calles y el respirar frenético de los caballos helaban la piel. Ella residía en lo que ahora se conoce como Los Arcos y Piña lugar que era prestado para que la inquisición pudiera realizar sus horribles oficios. Ahí era donde se dice Lamaltos aprovechaba para realizar sus poderosos conjuros que implicaban terminar con la vida de personas. Se dice que fueron 30 personas casi todos funcionarios de gobierno los que Lamaltos asesinó con los años. Sin embargo la cifra podría ser mucho mayor gracias a su puesto en la inquisición la mujer ejecutaba a condenados que a veces ella misma acusaba. Un día sin darse cuenta de las repercusiones que tendría Lamaltos asesinó a dos personas que pertenecían a una de las familias más poderosas de la ciudad. Después de eso sus asesinatos ya no fueron tolerados por las autoridades y fue condenada a muerte. Como último deseo María pidió que se le dejara dibujar en la pared de su morada un recuerdo de su vida. El deseo le fue concedido y en frente de diversas autoridades se dejó a la mujer pintar en su habitación. Lamaltos comenzó a dibujar una carreta con caballos negros igual a la que usaba para recorrer las frías noches de San Luis Potosí pero una vez terminado la gente quedó horrorizada al ver que poco a poco aquel dibujo cobraba vida y se salía de la pared. Lamaltos aprovechó el descuido de la gente y se subió al carruaje que poco a poco se volvió a incorporar a la pared. A través de la pintura el carruaje avanzó hasta perderse en el horizonte con Lamaltos dentro despidiéndose con una horrible risa. Algunos autores aseguran que Lamaltos siempre reconoció su maldad y las culpas que sobre ella corrían por eso nunca juró venganza contra nadie más siendo esta la última vez que se vio. Desde ese momento la gente cuenta que en el edificio y piña empezaron a suceder cosas paranormales quizá producto de los espíritus torturados y sacrificados en la inquisición o por Lamaltos. Aún en la actualidad en el edificio de los arcos y piña en la esquina de Carranza y zona centro se encuentra un letrero con el nombre de Calle Maltos. ¡Adiós! ¡Adiós! Una de las leyendas de San Luis Potosí más emblemáticas y más aterradoras para muchos sobre todo porque ocurrió en los años 80 y al parecer todo fue verídico. La historia cuenta que un taxista de nombre Abel Morales se encontraba trabajando en el turno de noche durante el mes de noviembre. Él ya había trabajado más de 5 horas pero estaba dispuesto a subir un último pasaje por lo que cerca de las 2 de la mañana y a escasos metros del cementerio del Saucito una mujer vestida de negro como si hubiera asistido a un funeral le hizo la parada. La mujer se encontraba vestida toda de negro y sin embargo se veía muy elegante la cual le pidió de favor que la llevara a cada uno de los templos de los 7 barrios. El taxista se extrañó y es que alguien que pida una cosa así y a esas horas de la noche le pareció muy raro. No se reservó y le comentó a la mujer que lo más seguro es que ningún templo estuviera abierto a esa hora pero ella insistió que la llevara pues solo iba a rezar a las afueras de cada uno. El taxista aceptó el trabajo e inició por llevar a la primera iglesia a la cual era el templo de San Francisco. A pesar de que el hombre intentaba hacer plática la mujer no respondía nada siempre callada y seria por lo que él entendió que se encontraba muy apurada en cumplir con ese trabajo. En cada uno de los templos la mujer se ponía de rodillas de frente y rezaba por unos minutos para regresar al carro. Al final la mujer le pidió a Abel que la llevara al mismo lugar donde la había recogido cerca del cementerio del Saucito. Tras dejarla en su destino final la mujer le comentó que no tenía dinero para pagarle pero que en cambio le daría una carta y una cadena de oro para que se le entregara a su hermano el licenciado Mario Palomares quien además le pagaría. Abel se molestó mucho por el viaje que realizó y la falta de pago pero su cansancio era tanto que no le quedó otra que aceptar e irse a dormir. A pesar de lo cansado que se encontraba Abel no podía conciliar el sueño y es que ese extraño suceso con la mujer lo tenía dando vueltas por la cama. Al día siguiente acudió al despacho del licenciado Mario Palomares a quien le entregó la carta y la cadena además de contarle la extraña historia. El licenciado aceptó la cadena y leyó la carta para al final aceptar hacer el pago pero mientras le entregaba el dinero le señaló a Abel que era importante confesarle que la medalla y la carta pertenecían a su hermana Socorro quien habría muerto hace más de dos meses Abel quedó perplejo y decidió no aceptar el pago. Los días siguientes el taxista no podía conciliar el sueño debido a lo sucedido hasta según cuentan murió al mes de los hechos Algunas personas entre ellas historiadores aseguran que el taxista existió y que efectivamente murió tras lo ocurrido Se dice que hubo un segundo taxista al que le sucedió lo mismo o algo similar que incluso aún vive pero no se ha podido confirmar el ator el ator a un luego todo auto lll sal Gracias por ver el video.